Psss Recta que pasa por 2-1 Pasa por 2-1 Y su ordenada en el origen Es menos 3 Perdona, ¿podría estar atento a lo que estoy haciendo? Por favor Pasa por 2-1 Y su ordenada en el origen es menos 3 ¿Cómo lo hago? Si su ordenada en el origen es menos 3 Quiere decir que cuando x vale 0 Y vale menos 3 Pues ya tengo 2 puntos Y puedo hacer la ecuación de la recta Hago la pendiente Y 1-1-x0 Partido de aquí 1-x0 2 Y sustituyo aquí Y queda 1-2 por x-2 Si la quiero poner bonita 2x-3 Ese es un tipo Y el otro tipo es el que a mi me gusta Una recta paralela a otra ¿Puedo borrar, no? ¿Puedo borrar, no? Ahora No estamos No estamos Recta Que pasa por 2-4 Y es paralela a Igual a 3x Bueno, teoría Dos rectas son paralelas Si tienen la misma pendiente Entonces, ¿Cuál es la pendiente de esta? Para que sea paralela ¿Qué pendiente tiene que tener? ¿Cuál es la pendiente de esta? Por favor, antes de 20 segundos Podéis pensar La pendiente es 3 Pues ya está Tengo que la pendiente es 3 Y pasa por el punto 2-4 Este no es por eso Que me decía Que pusiera siempre La fórmula Así me la aprendía Y sub 0 Menos 4 Más 3 Por x-2 Más 3 Más 3 Más 3 Más 4 Más 4 Más 4 Más 5 Gracias.